No, no me retaste aquel barbón, porque aquel barbón, sí. Ni a tu tío genio, mi hijo. Ni a tu tío genio. 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 Porque al querer va, me va al querer, me va al querer por la mujer que yo más quiero. Porque al querer va, me va al querer, me va al querer por la mujer que yo más quiero. Porque al querer va, me va al querer, me va al querer por la mujer que yo más quiero. Porque al querer va, me va al querer por la mujer que yo más quiero. Porque al querer va, me va al querer por la mujer que yo más quiero. Porque al querer va, me va al querer por la mujer que yo más quiero. Porque al querer va, me va al querer por la mujer que yo más quiero. Porque al querer va, me va al querer por la mujer que yo más quiero. Porque al querer va, me va al querer por la mujer que yo más quiero. Porque al querer va, me va al querer por la mujer que yo más quiero. Porque al querer va, me va al querer por la mujer.